He visto excelentes estrategias de ventas que no generan resultados. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hacemos una junta creativa en donde involucramos a muchas personas para generar ideas y buenas estrategias y se desarrollan estrategias brillantes, pero que no funcionan? ¿Dónde está el error? Si tú quieres que tus estrategias de ventas funcionen correctamente, entonces debes de quedarte a ver el video de hoy. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y la misión de este canal es ofrecerte toda clase de contenido para que aprendas a dirigir vendedores. Todo lo que tú quieras saber sobre dirección de vendedores en este canal lo puedes encontrar. Ya tenemos más de 350 videos relacionados con el cómo dirigir vendedores. Y este es un canal para empresarios que están preocupados por sus departamentos comerciales y también para líderes comerciales como gerentes de ventas, jefes de ventas y cualquier persona que tenga cargo vendedores. Así que, por otro lado, perdón, si no te has suscrito al canal, este es el momento, suscríbete y además dale click a la campanita porque sabes que con eso vas a ser de los primeros en enterarte de los nuevos videos. Cada semana aparecen aproximadamente tres videos. Bien, pongamos un ejemplo de esto. Pensemos, por ejemplo, en que diseñamos una estrategia de ventas fenomenal. Hacemos incluso un análisis y todo. Y decimos, vamos a colocar este nuevo producto en el mercado. El producto se diseña, se hace, se produce y todo. Y le decimos al vendedor, listo, ofrécelo a tus clientes. Le podemos mostrar las bondades del producto, los beneficios y aparentemente todo está listo. Le decimos al vendedor, colócalo. Pasa el tiempo, primer mes y no lo pueden colocar. Sabemos que alrededor de esto puede haber variables que afecten el resultado como el precio, como el valor intrínseco del producto o servicio, cuestiones competitivas, no sé, cualquier cosa. Y efectivamente eso puede pegar en el resultado, pero esta vez lo quiero hacer un poquito más concreto y específico. Imaginemos que todo está bien diseñado. El producto tiene valor, tiene beneficios, tiene un precio competitivo, está disponible, hay inventario, todo. Y no se puede mover. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta fuerza de ventas? ¿Por qué esa estrategia tan buena la podemos matar? Podemos hacer que no funcione. Mira, cuando trabajo con fuerzas de ventas, yo trabajo mucho con fuerzas de ventas, con los gerentes, con los dueños. Hago un análisis de cómo están operando, de todas las variables y me he dado cuenta de algo. Muchas de las veces tienen ideas brillantes a nivel de estratégico, pero no veo nada de táctica de ventas. Y es que vamos a ponernos en el ejemplo que acabo de poner. Hay un producto, imagínate que ese es un servicio que es un poquito complicado de explicar o de demostrar. Y nada más le decimos al vendedor, mira, ahí está este folleto, aquí está tu brochure, no sé, estas son las características y velo a vender. Ahí no hay táctica. La táctica es cómo le va a hacer el vendedor para explicar ese, para vender ese producto. Qué palabras, qué acciones, qué herramientas, qué ideas va a poner en juego en el momento que está frente al prospecto. Ahí hay que prepararlo tácticamente. La estrategia depende de la táctica. Si hay una estrategia, pero no hay una muy buena táctica para hacerla que funcione, no se va a dar. Estamos hablando de estrategias de ventas. Como también una táctica no puede existir si no hay una estrategia. Entonces van de la mano estrategia y táctica. Pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, yo veo que no se prepara al vendedor tácticamente. Y ahí es donde entras tú si eres el líder, seas el dueño o seas el gerente de ventas. ¿Cómo te aseguras de que el vendedor va a aplicar la táctica correcta a la hora de vender? Y es que la táctica puede incluir herramientas de apoyo, como también puede incluir, pues, toda, toda, todo el guión, los argumentos, lo que va a decir. Todo eso es la táctica. Entonces, imagínate que es un producto en donde el cliente vive una experiencia, por ejemplo, en el campo. Vamos a suponer que es un lugar donde se hacen eventos, hay equipos de ventas. Pero, pues, a lo mejor si el vendedor tiene muy buena imaginación, puede contarlo y hacerlo sentir. Pero no es suficiente. La táctica la tenemos que fortalecer, a lo mejor con herramientas. Entonces, si le damos al vendedor un video, una tablet o cualquier cosa, el mismo celular y muestra un video, pues, esa, esa acción táctica puede favorecer en la persuasión. Pero si no le damos nada, no le explicamos al vendedor, solamente le decimos los beneficios, que es lo que solemos, este, se suele hacer. Nada más le decimos, mira, estos son los beneficios, esto cuesta, y le damos todos los detalles de la, de la, de la, de la compra que haga el cliente. Aparentemente preparamos al vendedor, pero no. Y esa es la misión de este video de hoy. Tú, como líder de tu equipo, tienes que asegurarte que los vendedores tengan una táctica definida. Incluso entre ellos puede haber diferencias en la parte táctica. Pero debe de haber ciertos principios y elementos que se tienen que presentar o se tienen que aplicar sí o sí. Sobre todo dependiendo del producto, dependiendo del buyer persona, dependiendo de varias consideraciones en donde tienes tú que realmente pensar. Imagínese, por ejemplo, que en lugar de que sea un comprador como tal, experimentado, sea, por ejemplo, un médico. Pues los médicos a veces son, no sé, cuadrados y tienen las cosas de una forma y el vendedor no tiene la habilidad para persuadir. Entonces, ¿qué necesita? Necesita herramientas y necesita argumentos especiales para convencerlo. Necesita táctica. Así que trabaja de hoy en adelante en la táctica de todo lo que vendan tus vendedores y vas a ver cómo los resultados varían, sobre todo cuando lo capacitas al vendedor. Siempre he dicho que es uno de los pilares de la gestión comercial más olvidada, es la capacitación al vendedor. Y a veces el vendedor podrá tener muchas ganas, una gran actitud y querer lograr algo, pero si no tiene la táctica correcta, se va a topar con pared. Así que esa es la misión que te dejo hoy, el objetivo, que te asegures de que tus vendedores vendan a través de una táctica que corresponda a la estrategia. De hoy en adelante, cuando diseñes una estrategia, no pienses solo a la estrategia, sino vete hasta el detalle de la táctica para saber cómo tu vendedor, en cualquiera de los canales que utilice por teléfono, en ruta o lo que sea, te asegures de que esté aplicando una táctica para vender los productos, los servicios o lo que sea. Sin táctica, al vendedor simplemente le va a costar mucho trabajo vender. Así que pues esta es la lección de hoy. Este es mi aporte. Yo espero que haberme explicado y que tú enseguida hagas las anotaciones pertinentes. Es decir, a ver este producto que me está costando trabajo colocarlo, voy a ver qué táctica estamos aplicando. Te puedes dar cuenta muchas veces que no hay una táctica, que al pobre vendedor lo dejamos solo a que adivine y que vea cómo lo va a vender. Cuando en realidad, si diseñamos la estrategia, la tenemos que hacer hasta la táctica, hasta el detalle para que los resultados se den. Te agradezco como siempre el que me sigas en el canal. Recuerda recomendar el video, darle me gusta y suscribirte si no lo has hecho. Así que pues espero verte por acá pronto de nuevo. Te agradezco como siempre. Nos vemos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias.